En el vídeo de hoy mi amigo Hardy se va a intentar pasar Minecraft y yo me voy a convertir en un perro, mirad atentos, ahí está, en un lobito, me estoy transformando y esta forma de lobo le voy a ayudar a pasarse Minecraft, así que nada, vamos a ir con él y a ver si me deja ayudarle. ¿Cómo que rough? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué saltas? ¿Qué quieres? ¡Un moto de parque épico! ¿Te sigo? A ver, a ver, vamos a llevarle a la villa donde va a poder pillar un montón de pan. ¿Qué pasa perrito? Mira, aquí hay un montón de pan. ¡Hola! ¿Qué de pan? Me estoy ayudando a un sitio con muchísimo pan. Claro que sí. Bueno, voy a ser inteligente. También te digo, este tío estaba medio ciego, pero si tenía el árbol allí y aquí está toda la villa, ¿qué pasa? ¿Que no lo había visto o qué? En fin, vamos a ayudarle con cositas, a ver si se hace cosas de madera. ¿Por qué sigues ladrando? ¿Qué pasa? No entiendo nada, macho. A ver, voy a pillar todo este pan. Hola, aldeanito, ¿qué pasa? Vale, pan por aquí, pim, pam. Es que tengo muchísimo pan, ahora mismo 42 de pan. ¡Qué épico! Qué bien, qué bien, qué bien. Vale, vale, hay más pan por aquí. Tenemos un montón de minerales para ponérselos por la mina. Cuando vaya a la mina vamos a ponerle un montón de minerales, ¿vale? A ver qué hace. Pillo mi pan, me gusta mucho el pan. Viva el pan. Me encanta mucho el pan. Flipo con el pan. Es mi favorita costa del mundo. Le gusta demasiado el pan. Uy, se lo estamos quitando. Toma, esto es tuyo. A ver, esto por aquí. ¿Anda, el perro me ha tirado más pan? Me voy a comer las ovejas. Vale. ¡Eh! ¿Por qué el perro se acaba de comer las ovejas? Porque siempre me las como. Le encantan. No sé. En fin. ¡Eh! ¡Más pan todavía! ¡Qué épico! Ah, ya está bien de pan. Vale, pan, pan, pan. ¿Eh? ¿Qué acabo de hacer? ¡Ah, vale! Que he pillado el pan para hacérmelo. Muchísimas gracias. Venga, pan por aquí. Perfecto. Voy a hacer más pan. Esto por aquí. Estupendo. ¡Hala! ¿El perro se acaba de comer el Iron Golem? ¡Es el perro más chetado del mundo entero! Claro, te acabo de conseguir hierro, tranquilamente. De nada, chaval. Y aquí... ¡Uh! Vamos a hacer que esto crezca. Estamos en creativo. Mira, 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 mira. ¿Por qué le hagan tanto a este perro? ¿Qué quiere? ¿Qué está haciendo? ¡Está replantando todo! Uy, uy, uy. Me lo llevo, ya, me lo llevo, ya, me lo llevo. Espero que se enfade conmigo. Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Esto de ladrar no se me da bien, ¿eh? Toma, 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 toma. ¡Ahí está, ahí está! ¡Ale, ale! ¡Mira cuánto pan! ¡Venga, venga! ¡Uy, cuánto zonahoria! ¡Y zonahoria! ¡Bueno, a ver mejor! Ahí está. Venga, venga, toma, toma y toma. Voy a... Mira, le voy a decir... A ver si con esto entiende que quiero llevarle a una mina. ¡Estás sordo! ¡Ah, ¿qué? ¿Qué pasa? ¡Ale, no sé, ya tiene! Vale, ya tiene, pero sígueme. Mira. ¿Qué pasa, qué pasa? ¡No, wof, wof, ¿qué es? ¡Pero un momento, que me voy a hacer una espada! ¡He dejado de hacer wof, wof! Un momento... Toma. ¡Que dejes de hacer wof, wof, ya! ¡Que ya te he escuchado! ¡Qué perro, macho! Más pesado, ¿eh? Será muy bueno, pero es muy pesado. ¿Qué pasa? ¿Qué? Vale, ya, te sigo. ¡Uy, qué... ¡Pero no, por qué ha volado! ¡No, no, por qué ha sido un salto largo! ¡Por qué ha volado! ¡Pero no entiendo nada, de verdad! Porque este perro... Bueno, es que este perro es muy raro. Este perro es rarísimo, macho. Sí, wof, wof. Venga, voy a pillar este carbón y este hierro de aquí. A ver... ¡Mira lo que hay por aquí! ¡Hay un montón de cositas! ¡Qué bueno mi hierro! Me encanta, macho, el hierro. ¡Uy, una mina abandonada de estas! Con un montón de agua. Te la voy a quitar. Ahí está. A ver... Vale, vale, vale. A ver. A ver qué hay por aquí. ¡Mira ahí, no, para hacerme un arco! ¡Qué épico! Vamos a ponerle diamante aquí. ¡Te he puesto diamante! ¿Se ha ido? ¡Se ha ido para el otro lado! Vale, pues lo vamos a poner... Mira, que siga el rastro del diamante. Mira, aquí tienes uno. ¿Vale? Luego, aquí tienes otro. Vale, ya tengo el arco. ¡Eh! ¡Diamante! ¡Vaya! ¡Hulo! Vale, vale, vale. Voy a volver al otro lado. A ver dónde hay aquí. Pero por ahí, no. ¿Qué tienes ahí el diamante? ¿Qué estás ciego? A ver, ¿qué hay por aquí? Venga, venga. Pilla el carbón. Para fundir el hierro. Perfecto. Un diamante, qué épico. ¿Y pan? Vale, aquí tengo el pan. Aquí hay más. ¿Por qué me empuja el perro este? ¡Eh, diamante! Y allí, aquí, mira. ¡Qué épico! ¡Qué bueno, macho! ¡No! Vale, aquí hay una araña. ¡Cuidado! ¡Araña! 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 ¡El perro está nervioso! ¡Mátalo, araña! ¡Eh, más diamante! ¡Toma! ¿Y allí qué? ¡Ese, vea por aquel! Diamante, diamante, diamante. Aquí hay más diamante. Diamante, aquí, aquí hay diamante. ¡Allí, allí hay diamante! ¡Un montón! Vale, vale, ya está. Vale, vale, vale. ¡Uy, Bo! A ver... ¡Tardi, cuidado! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Toma, toma! ¡No! ¡Toma, toma leche! ¡Eh, eh! ¡Me ha tirado leche! ¿De dónde ha sacado leche, weón? No quiero saberlo. No te lo voy a decir de dónde la he sacado. Muchas gracias. ¡Vale! ¡Muy bien! Yo quiero un poco de pan. ¡Ay, qué rico! ¡Uy, uy, uy! ¡Eh, eh! Vale, es que aquí hay una cosa de araña. Si yo paso, paso, me voy de aquí. ¡Te la quito, te la quito! ¡Me voy corriendo! ¡Me voy corriendo muchísimo! ¡Te la he quitado! ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? ¡Oye, tío! ¡Ay, que no le... Espérate, puedo picar. Mira, soy el perro picador. ¡Hola! Y soy por aquí. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Más arañas! ¡Tranquilo! ¡Toma, tengo más leche! Sí, hombre, yo no quiero más leche. ¡Se acabó! Pero no quiere leche, pero, tío... Tengo que destruir esto. ¡Maldita sea! ¡Destruye! No quiere mi leche. Vamos a ver que ha aparecido un diamante aquí. ¡Perf! 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 ¡Au, au! ¡Au, au! ¡Au, au! ¡Au! ¿Qué es ese ladrido? ¡Otro diamante! ¡Míralo! Pero, ¿por qué caes ladras diferente? No entiendo. O sea, el atrás parece mi gato. A ver. Esto aquí así. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vale, perfecto. Vale, pues me voy para allá. Que estaba yendo para allá. No me desconcentres, perrito. No sé dónde está sacando ese diamante, pero bueno. Yo no lo he sacado. Pues este lo has picado tú. A ver, ¿qué hay por aquí? Hola. Cuidado, cuidado con el zombi. Cuidado con el zombi. Venga, fuera. Ahí está, muy bien. ¡Eh, un cofre! ¡Qué épico! ¡Hay una manzana de... Me muero! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Toma mi leche! ¡Que no quiero leche! ¡Que no me lances leche! Que no, me gusta la leche. No quiere leche, pues nada. Pan por aquí, lingote de hierro por aquí. Uno intenta ser educado y ayudarle, pero no quiere. Vale, perfecto. A ver qué hay por aquí. A ver si hay algún diamantito más. Me vendría muy bien, la verdad. A ver... ¿Y qué pasaría si te invoques...? Ya me cansé de ser buena onda. Vale, por listo. Y esto aquí así. Voy a poner aquí unos cuantos creepers. Perfecto. ¡Cuidado! ¡Hala! ¡De dónde salió ese creeper! Pobrecito, yo te intento ayudar, ¿eh? De hecho, para que no pierda mi confianza. Lo chupeteo. ¿Te ha gustado? ¿Qué acabas de hacer? ¿Por qué te has vuelto de repente oscuro? Porque me he manchado de tierra. No me entiendes. ¿Por qué mueves la cabeza como para contestarme? Sí, no me entiendes. Ya lo sé. Y ladra por lo que sea. No entiendo nada. Voy por aquí. A ver qué se puede. Mira, el diamante. No lo ha visto. No lo ha visto. No lo ha visto. Pues nada. Voy a esperar a que salga de la mina y le ayudamos fuera a ver qué es lo que hace. ¡Eh, diamante! ¡Qué épico! Al final lo ha encontrado. Uy. Qué mala gente. Qué bien. Más diamante. Ay, bueno. Te espero fuera. Vale, vale, vale. A ver si viene. Ahí. ¡Míralo! Tengo que hacer el portal del nether, pero no encuentro lava. Mira, otra vez el perro este. ¡Aquí! ¡Ah, mira! El perro este me está enseñando lava. ¡Qué épico! Vale, vale, vale. Y justo hay un diamante. ¿Por qué un diamante aquí en la superficie? ¡Qué casualidad, eh! No entiendo nada, de verdad. Creo que es una trampa. Yo por si acaso voy a hacer así. Bueno, no es una trampa. A ver, por si acaso. ¡Que no es una trampa! ¡Qué tonto! A ver. Uy, chao. Se ha picado. Se ha jugado, eh. Podría haber un diamante. Entonces, vamos a hacer la cosa de Cosín. Yo creo que con esto puedo hacer así. ¿Qué vas a hacer? Puedo hacer así. Vale, perfecto. ¡Vamos a hacer el portal aquí! Vale, perfecto. No, le está saliendo muy bien, la verdad. Te ayudo, te ayudo. Vale, perfecto. Mira, mira. Vale, perfecto. Vale, estupendo. Vale, vale, vale. ¡Qué épico, qué épico, qué épico! ¿Qué está haciendo? Pero ¿por qué? Un momento, esto por aquí. Y ahora sí que sí. Mientras él pica, yo le voy a construir aquí. Él. ¿Eh? Le construyo el portal. Ahora va a decir, pero ¿qué ha pasado? Venga, me voy a esconder. ¡Uno! Uy, vale, pues venga, pone solo uno. Mira. ¡Eh, perro estúpido! ¡Que me has cortado la animación de picar! ¡Mira! Deja de ladrarme, que estoy aquí. ¿Por qué me...? ¡Hola! Que me has hecho el portal del Nether y yo llamándote estúpido. Te pido perdón. Gracias, chaval. Vale, pero... Entiéndelo. Vamos a picar esto. Hay que dárselo todo. Hasta que me salga uno de pedernal. Toma, ha salido un pedernal. A ver si lo ves. A ver, esto aquí así. Perfecto, venga. No tengo suerte, macho. ¡Ah, ya tengo el pedernal, perfecto! ¡Toma vaca! Esto y esto. Vale. ¡Burf! ¿Por qué se acaba de comer una vaca? ¡Pero es que mires aquí! ¡Pero aquí ya tengo un bechera, ¿no ves? ¿Por qué me tiras esto ahora? Ah, pues para mí. Vale. Cuando me lo tira ahora, ¿sabes? Venga, vente. ¡Uy, vos! ¿Qué ha pasado? ¿Burf? ¿Qué has hecho? ¿Te has roto? ¿Burf? 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 Vale, ya paro, ya paro. ¡Burf! 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 No entiendo nada, de verdad. No estoy entendiendo nada en absoluto, pero bueno, voy a irme. A ver, nos vamos al nether. ¡Takaplown! ¡Perfecto! Vamos a usar esto para cuando estemos en el nether. Le voy a enganchar con la caña. ¡Me voy! ¡Burf! ¡Burf! ¡Uy, está allí! ¡Hala! Vale, vale, creo que he encontrado un bastión. ¡Esto va a ser muy épico! ¡Ah, pero no tengo nada de oro! Bueno, ¡hala! ¡Torta! Vale, perfecto. Vamos a darle algo de oro al pobre. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Me muero! Le vamos a dar unas botas de oro. Ay, se ha muerto. Bueno, no pasa nada. ¡Burf! ¡Ef! ¡Ef! El portal es como... ¡Cuidado, cuidado! Bastante complicada. ¡Que te la ha quitado! ¡Eh, que haces tú, maldito asqueroso! ¡Tira, copia eso! No, 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 no. ¡Mételos! ¡Mételos! ¡Vamos, vamos! ¡Chaval! ¡Me lo absorbo! ¡Chaval, chaval! Vale, creo que puedo entrar al cielo del bastón y robarles todo. A ver... A ver... ¡Maldito bruto! ¡Hay dos brutos! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado! ¡Yo te salvare! ¡Toma, me lo como! ¡Brueto! ¡No, no, 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 no! ¿Y este bruto? ¡Pues toma, bruto! ¡Toma! ¿Se acaba de comer al bruto? ¡De nada! ¡Ay! ¡Vamos a esconderle rápido! ¡Rápido! Voy a esconderle en alguno de los cofres. Le voy a esconder aquí. Mira, varitas de Blaze. ¡No me lo puedo creer! Y... Vale, aquí había cofres en algún sitio. ¿Dónde era? ¿Y este pico? ¡Oh, vaya pico hay aquí dentro! ¡Eficiencia 5 en un pico! ¡Pero cómo! ¡Vaya pico, eh! ¡Enderpearls y varas de Blaze! ¡Eh, ahí! ¡Ahí, ahí no me! ¡Pero qué épico! Mira, esto... ¡Hala! Pero... ¿Botas de oro de velocidad? ¿Pero qué... ¿Por qué...? ¡Toma! ¡Esto es para ti! ¡Lo he encontrado! Vale, esto... Bloque de hue... Y toma, un montón de huesos. ¡Ay, huesos! ¡Qué rico! ¡Qué bien! ¡Muchas gracias! Vale, 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 perfecto. No quiero para nada. ¿Puedo subir a la parte de arriba de esto? Quiero conseguir todo lo que pueda. Ah, más, más, más. Venga, le ayudamos. Le hacemos nosotros la escalera. Mira, por aquí. Vale, aquí hay un esqueleto. Toma, toma. Ahí estás. ¿Dónde estás subiendo? ¡Mira, más huesos para el perro! ¡Eh! ¡Un pico con reparación! ¿Dónde está? ¡Está aquí! ¡Y un montón de hierro! ¡Perfecto! ¡Hola! ¡Y mira, esto para el perro! ¿El qué? ¿Dónde estás? ¡Toma! ¡Eh, para mí! ¡Qué rico! A ver si deja de ladrar ya, macho. ¡Qué pesado! Encima es que últimamente ladras como raro. Estoy afónico, estoy. Le ponemos un cofre nosotros aquí escondido. Vas a ponerle un cofre escondido rápido. ¡Ah, qué torta! Un cofre bomba. Vas a ponerle un cofre bomba rápido, rápido. Un cofre bomba. ¡Eh, otro cofre! ¡Hola! Este no es. Aquí, aquí. Mira, mira, mira. Este cofre. ¡Euf! 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 ¿Qué hay uno? ¡Euf! ¡Euf! Toma, he encontrado una cosa más para ti. Tío, he encontrado una cosa más para ti. Mira. ¡Euf! Espérate, no te vayas. Toma. Toma. No está cocinada, pero bueno. Ah, bueno. Creo que te gusta igual. ¡Euf! 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 ¡Ah, un cofre se encontró para mí! A ver, pero si no hay nada en este cofre. ¡Corre, corre, corre! ¿Por qué me has enseñado este cofre? Vale. ¿Qué acaba de pasar? Era una trampa. Bueno, bueno. No me fío más de este perro. Encima que le tengo chuletas para que se las coma, macho. ¡Veca, veca! Mira, le voy a dejar... ¡Uy, va! ¿Dónde me he caído? ¿Dónde estoy? ¿Esto es sitio? ¡Uy, va! ¿Y aquí? ¡Hala! ¿Y este sitio? ¡Uy, va! ¡Qué locura de sitio! Vale. Si viene hasta aquí, le voy a colocar... A ver si encuentro un cofre muy grande. Bueno, le podemos colocar nosotros aquí el cofre. Aquí. Vamos a hacer el cofre aquí. Vamos a poner este cofre. Y le vamos a poner, pues, un montón de esto y un montón de esto. Y así no tiene que ir a hacer nada más. Así que, vale. Vamos a esperarla aquí, a ver si se asoma. Aquí hay un perro ahí abajo ladrando. Ay, el perro este, de verdad, me está volviendo loco. A ver. ¡Para aquí, ven! ¡Mira esto! ¡Mira lo que hay! Otro cofre. No me voy a fiar porque es que antes me ha explotado. ¡Que no, tranquilo! Cuidado con el puerco este. Me lo voy a comer, ¿vale? Con tu permiso. ¡Oh, loco de perlas de Ender! Me muero. Lo he encontrado, tranquilo. Es que lo sabía, era una trampa, era una trampa. Vale, tengo que volver a por eso, tengo que volver a por eso, tengo que volver a por eso. Sí, ya está. Tengo que volver a por eso. Rápido, 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 rápido. Cuidado, hombre. ¡No, no, no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Dónde se sube el portal? ¿Dónde se sube el portal? Por ahí, por aquí, por aquí, por aquí. Tengo que practicar el ladrido. Por aquí, sígueme, por aquí está el portal, sígueme. Igual el perro sabe por dónde salir. Por aquí, por aquí. Estoy oliendo. Por aquí, por aquí. Qué miedo, pero si es que aquí hay lava y cosas. Nada, me estoy chupo para arriba, que sé que es por aquí seguro. ¿Dónde está ladrando? Es que no lo encuentro, macho. ¿De verdad? Ah, mira, ya encontré el portal. Y encontré el perro también. Perfecto. Estupendo. Nos vamos de aquí y me voy a por el dragoncito. ¡Ahora sí que sí! ¡No! ¡Ahí se me ha escapado! Ahora, ahora, ahora. No llego. Vale, a ver. Esto lo tiro. ¿Dónde vas? No lo encuentro para nada. Fuera, fuera. Y vamos a hacernos los ojos de Ender. A ver, ¿dónde pretendes ir? ¿Y este perro? Vamos a ver. ¿Este cerdo? Por aquí. ¡Vaya! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¿Dónde se va? ¿Dónde vas? Ven, 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 venga, 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 venga. ¡Que corren mucho! ¡Que corren mucho! A ver. ¿Engancho? Uy, ¿no le engano? ¿Y ahora? ¿No? ¿Y ahora? ¡Al agua, patos! ¡No! ¡Ah! Y se pegó. Pero sí. ¿Qué ha pasado? Vaya, por Dios. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, no! ¡No llego! Bueno, le voy a esperar en el Stronghold. Vale, vale, vale. Acabo de encontrarle, vale. Vale, le vamos a quitar esto para que el pobre no sufra. Pero le voy a trolear porque le voy a llenar todo de TNTs. Todo de TNTs. Y esto será que... ¡Eh! ¡He encontrado el portal! ¡Está aquí! ¡Uy, Bo! ¡Vale, vale, vale! Cuidado, 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 cuidado. Vale, nada, por aquí. ¿Otra vez tú aquí? Mira, mira, mira. Si ya había encontrado el portal, tiene falta que me lo enseñes tú. Vale. ¡Eh! ¡Montale TNT! Yo que tú me daré a prisa. ¡Mira! ¡Oh, no, 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 no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Salta! ¡Uy, de la que te has salvado! Mira, tocodum. Bueno, estoy liada. Bueno, Hardy, voy para allá. ¡Maldito perro asqueroso! ¿Cómo que ha explotado? ¿Qué dices? ¡Pero se había cruzado! ¡Eh! ¡Burf! ¡Ha llegado! No, Wurf, ni Wurf, ni Wurf. No, mira. Pues sí tengo arco ya. Pues sí. ¡Si se pega a sí mismo! ¡Qué ha pasado! ¿Dónde estás? Venga, te destruy. Si quieres, te ayudo a destruir las cosas. ¡Mira, mira! ¡Purf! ¡Pero por qué vuela el perro ahora! ¡No tiene sentido alguno! ¡Sola el perro volador! ¡Pumba! Pero, pero ¿qué sentido tiene? Yo pensaba que antes se había pegado un salto largo, pero no es que vuela, de verdad. ¡Toma, pumba! ¡Toma, pumba! ¡Mira cómo te destruyo todo! Bueno, este no. El último lo vas a destruir tú. Este es tuyo. Ay, no, este no es el último. El último sería el... Rápido, rápido, rápido. Rápido. Voy a destruir este. Vale, vale. Y destruyo aquí también este. ¡Toma! ¡Eh! ¡Me lo ha quitado! ¡Falta este! ¡Destruyelo! ¡No te voy a dejar! ¡No te dejo! Me he quedado sin flechas, macho. ¿Qué dices? No, no, no. Eso no puede ser. No lo puede ser. Toma flechas. Mira, te las tiro desde aquí arriba. Vale, perfecto. ¡Hala! ¡Qué torta! Venga, 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 venga. ¡Maldito dragón! ¡Maldito seas! ¡Chuiku! De verdad. ¡Toma! 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 Y toma, y toma, y toma, y toma. ¡Maldito seas! Dragón. Toma, asqueroso. Toma, disfruta. ¡Hala! No le puedo dar. ¡Uy, ha puesto un water drop, eh! ¡Qué bueno es! Mira, que aquí hay un montón de flechas. ¡El water drop, por favor! ¿Dónde está? ¿Ha hecho water drop? No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No, no, no! ¡Pero bueno! ¡Se lo han matado a los Endermans! ¿Dónde estabas? ¡Earf! 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 ¡No qué de flechas tiene este men! ¡Tienes que destruir este! ¡Ah, que me queda uno, pero no me lo puedo creer! Vale, vale, pero voy a impedir que le dé. ¡Earf! 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 ¿Cómo le doy a ese? ¿Está súper arriba? ¡Earf! ¡No! A ese no le das. ¡Es imposible! ¡No! ¡Venga, dale, dale! Venga, venga, venga. Me disparas a mí, pues te disparo yo a ti. ¡Pero si está el perro ahí! ¿Por qué no lo rompe? ¡Pero si antes estaba rompiendo todo! ¡Earf! ¡No! Yo no sé si le he dado ya, la verdad Ay, si ya la ha destruido Yo no sé si le he dado, macho Si la ha dado, si la ha destruido Muy bien, Ralf Ralf Es que no lo veo, tío Venga, que te toca el dragón Pues yo creo que ya le he dado A ver si le doy al dragón No le doy Voy a intentar darle desde aquí A ver si Ralf, que ya está Ahí le he tenido que dar seguro, 100% Es que no me lo creo Vale, perfecto Yo creo que ya está Vale, ya nada por el dragón asqueroso Dale, dragón, dale Muy bien Oye, y si le exploto una cama al lado ¿Qué os pasa? Mira, va A lo mejor si ve una cama morada Dice, eh, me voy a dormir Y explota Mira Toma, con la ballesta Que es más poderosa Toma Guau, guau ¿Qué? ¿Tú lo que quieres? ¿Tú lo que piensas? No, paso No pienso jugar más a Minecraft hoy ¡Se acabó! Pues nada, pues mato yo al dragón ¡El perro volador! Uy, que baja, eh No bajes, no bajes Si no hace falta que bajes Mira, mira, mira Pumba, pumba Y pumba Y absorbo el dragón El poder del dragón Soy el mejor perro de todo Minecraft ¡Vamos! ¿Experiencia? ¿Dónde hay... Míralo Ahí está Fuegos artificiales Después de Trollardy y el pan dorado Trollardy y el misterio de Tutancarbón Y Trollardy y la tierra espejo ¡Se une a la familia! ¡Trollardy atrapados en la escuela! ¿Aún no lo tienes? ¡Ya disponible!